¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo la manera para poder conseguir mejorar mucho, pero cuando digo mucho es muchísimo Vuestro aim vale a poder darle la cabeza y para poder matar a la gente más fácil que nunca Bueno gente, nos tendremos que dirigir aquí donde termina el río y empieza balsa botín o pozo Y aquí nos vamos a encontrar nada más y nada menos que cuatro... Ahí va, he dicho cuatro, son cinco Cinco máquinas esplendedoras Y en cuatro de ellas nos vamos a encontrar juegos de puntería para mejorar el aim Aquí tenemos uno, vamos a cogerlo, aquí tenemos el segundo Cada rango de color tiene una dificultad distinta Y bueno gente, pues ya teniendo todos los colores necesarios lo que tenemos que hacer es tirarlo en un lado Que puede ser por ejemplo aquí, lo tiramos ¡Tatán! Vale, ahora que lo tenemos lo que tenemos que hacer es bastante sencillo, pero sencillo cual pepino Lo que tenemos que hacer es coger armas, que como veis son gratis Vamos a coger esta por ejemplo, esta que son las que yo siempre uso y esta Perfecto, vamos a colocarlo En tres, dos, uno No, lo malo es que no tengo balas Ese es el problema, que no tengo balas, tío ¿Habéis visto que le he dado la cabeza? Hemos hecho dos mil quinientos Tengo que deciros que es la primera vez que me meto la partida y bueno, ya tengo un poco de excusa ¡Vamos! 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 50 en la cabeza, tío, me parece tan poco ¡Hey! Ya somos todos El segundo es este Que es verde, vamos a tirarlo ahí Este es el segundo rango O sea, se supone que este es más difícil, así que vamos a ver Si es verdad o si se tira ¿Para qué? ¿Quién me ha dicho a mí Que coja ¿Quién me ha dicho a mí que coja Está de ráfagas, tío Si es que Si es que no puede ser Una hora después La verdad que estoy un poco espeso ahora El problema No me tengo que mover yo, tío Recarga, recarga Vale, hemos sido los primeros Pero, como veis, hemos fallado muchísimas balas La verdad que esto, con el tiempo, se va a ir mejorando un montón Vale, chavales, nos quedan dos balas más de estas mágicas Vamos a tirar una aquí a ver qué sale Y activamos el minijuego Y a ver qué nos sale ahora Vale, esto te lo ha dado mejor Lo que pasa es que si creo que nos falta son las balas Ah, qué lástima Vale, tranquilo Me encanta quitar Tan poco de vida Voy a usar las balas La verdad que me es un poco Eh, ahora sí, ahora sí Bueno, vamos a hacer este último de todos Que es el más top El más difícil de todos Y bueno, vamos a ver qué tal nos sale La cabeza Vale 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 Oh, qué malo Bueno Bueno, vamos a hacerlo por última vez Porque este es bastante más complicado Y necesita mucho tiempo jugándolo Ah, qué malo Ah, qué malo Ah, qué malo Ah, qué malo Gracias por ver el video.